Bueno, esto imagino a la profe le pregunto, que le da también una visión del contexto internacional y les permite abrirse a otros abanicos de, como decían las alumnas, contextos que son muy dispares al país en donde uno vive, la realidad que nosotros tenemos. Sí, absolutamente. Además, una de las características del modelo ONU de Santa Fe es que se les propone a los chicos que se comprometan y practiquen la cultura y la religión de ese país. Así que, digamos, por ejemplo, en determinados momentos del modelo, los chicos salían a rezar, los que eran del Islam, buscaban la Meca y era impresionante verlos porque eran chicos del Islam, practicando los rezos, diciéndolos en forma oral, que uno ni siquiera los conoce y bueno, respetando absolutamente la cultura del país que representaban. Así que imaginate que fue realmente muy interesante y muy lindo, sobre todo para ellos que lo vivieron, pero para los profes que estábamos afuera mirando, realmente nos maravillamos porque además no todo es propuesta de los profesores. Hay siempre mucha creatividad y mucha creación por parte de los chicos y en esos ámbitos y en esas cuestiones se notó totalmente. Yo nunca les sugería a los chicos nada de eso, ni que se caractericen con las vestimentas típicas, ni que practiquen los rezos. Fueron todas experiencias y cosas que han surgido de ellos. Así que imaginate que doblemente feliz y orgullosa de los alumnos que tenemos. Además le tocaron países que hoy en el contexto internacional están muy en boga y se está hablando mucho de la situación política, social que tienen hoy en día estos países particulares. Sin duda, una de las alumnas que es Luisina Isler, la que obtuvo la mención a Mejor Embajadora, ella era embajadora de Palestina. Entonces, digamos, ser embajadora de un país que está en el centro de las discusiones y la política internacional implicaba no solamente conocer la realidad de su país, sino también la posición que podía tener diferentes países o potencias respecto de su problemática y tener argumentos sólidos para defender la postura. Y bueno, esas eran cuestiones también que se tenían en cuenta por parte de los evaluadores del modelo para hacer las menciones. Así que, digamos, implica como una doble mirada de casi todo. No solamente la realidad de su país, sino también las posiciones de las potencias sobre todo más importantes respecto de tus problemáticas, de las problemáticas generales. Así que, muy interesante. Bueno, vamos a dialogar con Luisina Isler, entonces, que fue quien obtuvo la mención como Mejor Embajadora. ¿Qué tal, Wendy? Buen día. Sí, tuve la suerte de obtener esa mención a Mejor Embajadora, que estuvo un poco relacionada con esto de que Palestina, yo representaba a ese país, está un poco en el ojo de la tormenta y tuvimos que participar de varios debates en los que se trató el conflicto con Israel y las distintas discusiones, lo que ocasiona hoy ese conflicto y qué hace que no se pueda resolver. Por eso tuvimos una participación importante, digamos, a pesar de que el país no es de gran importancia a nivel mundial, en otros sentidos, como puede ser el económico o social, y que nos lleve a destacarnos, digamos, entre comillas, en ese sentido. Igualmente, lo que tenía de bueno, porque permitía destacar, tenía de complejo, porque era necesario tener muchos conocimientos heavy de lo que se trataba el país, porque es empezar a pensar de una forma distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a pensar y tener en claro que tus concepciones no son las del país y vos tenés que dejar tu criterio de lado para usar el criterio que trata el país, ya sea, por ejemplo, en lo que se trata en Palestina de las organizaciones terroristas, quizás Argentina y el punto de vista de un argentino es mucho más recto y firme en lo que se trata eso, porque acá es impensado y allá es mucho más real, cotidiano, y hay que defender ante otros países que están totalmente en contra de las organizaciones terroristas y que están muy a favor de los derechos humanos, cómo un gobierno es capaz de tratar con ese tipo de organizaciones. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que conocer en mucha cantidad para poder afrontar, digamos, los cuestionamientos de otros países que no lo entienden. ¿Y ustedes tuvieron que preparar, digamos, todo este tema? ¿Tuvieron que armar, digamos, lo que es, en el caso de ustedes, con ese país específicamente, cómo podría ser un posible desenlace del conflicto, una postura, digamos, que fue la que ustedes tuvieron que defender en este modelo de ONU? Sí, exactamente. La proposición era tener en cuenta cuál era la posición de nuestro país en base al conflicto, los objetivos que queríamos alcanzar y cuáles eran las condiciones que teníamos para poder acceder a la resolución. Esto siempre teniendo en cuenta los discursos que ha hecho el presidente de Palestina, las decisiones que se ha tomado, digamos, no en base a lo que nosotros consideramos y lo que nosotros queríamos, siempre basándose en las decisiones tomadas por el país con anterioridad. Bueno, así que fue un trabajo arduo y mucho estudio. Totalmente. Mucho estudio, mucho trabajo de campo, mucha investigación, porque a ese nivel y cuando se trata de tanta información, no se trata únicamente de estudiar un discurso de memoria. Es necesario saber todas estas cuestiones y tenerlas en cuenta a la hora de hablar cada vez que se va a contestar una interpelación o realizar una intervención en el debate.